Hay un algo entre tú y yo, un arma, un ave, un anhelo Siete garrafones, siete garrafones, y hemos de veneno para los ratones Bueno, por favor, un momento Mañana la misa será a las, en el templo será a las once y media de la mañana Porque en algunos programas pone que será a las diez, pero en el libro pone que será a las once y media Es oficial, la misa es mañana a las once y media, después será la procesión Y después se embarcará la Virgen Los que no lo escucharon por detrás, los que sí me escuchan Vayan corriendo la voz, gracias ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡El hijo de la mesa! Con pitos y bailadores, acompañando a la Virgen, con el sonar de tambores. Allá en la cruz de los reyes a la mitad.